Hola Youtube, yo soy Nishudo y bueno, a todos los usuarios que tienen iPhone 3G o iPhone 3GS y les vino el Baseband 5.11.07 de, o sea, con la versión 3.1.1 o 3.1.2 de caja y no lo han podido desbloquear, les tengo una buena noticia ya va a salir este 2, me parece que sale el martes, no estoy seguro, estoy casi seguro y no van a necesitar nada más que un iPhone con jailbreak entonces, estaba pasando por el Twitter de Geohugged, nada más a ver que había de nuevo y miren, Black Snow will work on both the 3G and the 3GS, unlock to any carrier el Black Snow va a funcionar con cualquier iPhone 3G o iPhone 3GS esta es una muy buena noticia para todos aquellos que quieran desbloquear su iPhone o iPod perdón, su iPhone 3G o 3GS y ya va a salir les prometo que voy a ser de los primeros en YouTube, cuando sale este programa en tener el tutorial en español yo soy Nishudo, si quieren se pueden meter a la página de Twitter de Geohugged para seguirlo y ver que está haciendo y bueno, pues gracias y bueno, pues gracias